En el sitio de Padua, en el río Guanare, zona rural de Onzaga, se desbancó una vía, 25 metros aproximadamente. Esta emergencia afecta a más de 30 familias de agricultores, ya que es un paso para dirigirse hacia Cobarachía para la venta de los productos. Nos desbancó una vía de 25 metros y nosotros nos vimos en la obligación de crear una emergencia manifiesta para este sector y afortunadamente mandamos maquinaria y se mandó a otros trabajadores para que cumplieran esa misión. Lo estamos llevando ya, ejecutando en un 50% y afortunadamente vamos a cumplir en el término de 15 días para darle vía. Según el alcalde de Onzaga, esta vía es terciaria y recibieron apoyo por parte de la gobernación para recuperar este corredor. Fue una vía que se esbordó totalmente hace aproximadamente el 2 de noviembre, entonces debimos de haber hecho unos trabajos con gaviones y no lo podíamos hacer de otra forma, con nuestra maquinaria no podíamos cumplir, entonces se logró hacerlo con gaviones y en estos sitios pues baja mucha piedra, entonces los gaviones tampoco nos resisten, entonces hay que hacerle cubrimiento con cemento. Agrega el alcalde de Onzaga que se está corrigiendo el daño para reactivar la movilidad lo antes posible. Ahí hay aproximadamente más de 300 familias porque coge todo lo que es el peñón, la mesa, amarillales y toda la gente que comercializa. En esa parte más que todo viven de lo que es Cobarachía, el mercado más grande que es como es el melón, la mandarina, que mucho producto de fruta lo sacan hacia el lado de Cobarachía y su ataque son las mejores plazas para ellos. Con Onzaga también nos traen y nos surten con mucho producto, Gracias por ver el video.